Hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana, la verdad porque yo recibo entre todos los diarios locales, además el país, el país de España, que como ustedes saben es el diario más importante de la madre patria, casi dos millones de lectores. La UE pone bajo tutela a España, miren el pelado ese, miren el pelado ese, han intervenido el Banco Central y ahí está el pelado con el dedo señalando, y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno, me quedé con la tostada atragantada. Hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana, miren el pelado ese, me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno, me quedé con la tostada atragantada.